¿Cómo han ido los trabajos desde que toman ya el gobierno del estado el relleno sanitario? Sí, mira, si se han recordado, el gobierno del estado toma el relleno sanitario en octubre de 2018 en situaciones carentes tanto de maquinaria como del manejo del relleno. Y es donde el gobierno del estado entra y empieza a hacer actividades, primero de reparación de la maquinaria para poder trabajar, porque obviamente todo estaba en mal estado, desde la báscula no se pesaba, y ahorita ya se pesa, se está compactando, se está haciendo el bandeo conforme lo marca la norma 083 y obviamente se empieza a hacer una reestructuración de la forma en que se venía realizando la actividad del depósito de los residuos sólidos. Además de esta conformación de la actividad, se empiezan a recuperar todas esas zonas que estaban dañadas, que había derrame elixiviados, que había un desacomodo y desorden de llantas, por ejemplo, en el relleno sanitario. Ahorita cuando pasan visiblemente se puede observar ya un orden, ya se puede observar sin lixiviados, ya estamos recuperando los tubos de los ductos de gas, también ya se están recuperando, porque pues muchos debido al incendio que se provocó a inicios del 2018, pues obviamente se chicharraron, se cerraron, se sellaron, entonces toda esa cuestión no es nada fácil porque hay que escarbar dentro del talud de basura hasta encontrar el tubo y volver a hacer la conexión. Todas esas acciones se han venido desarrollando a lo largo de ya este año de actividades. Ahorita el relleno presenta una actividad normal, se están recibiendo alrededor, seguimos sobre las 400, 410 toneladas de basura por día de los diferentes municipios que ahí depositan, como les Coquimatlán, Colima, Comala, Mina, Villalbares y Colima, obviamente, Cuauhtémoc. Es a los municipios a los que se les presta el servicio. Hasta ahorita con estos trabajos, ¿cuánta es la inversión que han tenido que realizar? Híjole, sí podemos hablar de varios millones, sí se ha requerido un gran impulso por parte del gobierno del estado, aún con las finanzas, pero se ha aportado el compromiso del gobernador y se han hecho todas las reparaciones. ¿Cuánto exactamente? No lo puedo decir, pero por ejemplo, una sola máquina de reparación nos lleva 250 mil pesos y obviamente hay que estarles dando mantenimiento porque son maquinaria que todos los días, todo el día están trabajando, entonces su mantenimiento sí es caro porque no son maquinaria común, sí son maquinaria especializada, entonces sí ocupa una inversión un poquito fuerte. Pero sí sigue teniendo la capacidad el gobierno para esto. Hasta ahorita sí, sigue haciendo los esfuerzos, la verdad debo reconocer el apoyo del gobernador para con esta actividad y para con los municipios, de que bueno, se ha comprometido y hasta ahorita hemos mantenido la operación del relleno de manera normal. Precisamente con el incendio y con los trabajos que han venido realizando, ¿cuál es la capacidad o cuántos años más le dan para que funcione el relleno? Obviamente, como hemos avisado en entrevistas anteriores, se está buscando un nuevo proyecto a través del Fondo Metropolitano para gestionar una celda más, en virtud de que la celda actual ya estamos a tope, ya estamos en días de que podamos agotarla. Hemos hecho algunas modificaciones, pero bueno, la intención es que a través del Fondo Metropolitano se pueda construir una nueva celda y podría brindar hasta el 2024, a lo mejor por lo pronto o hasta tres años más, la operación del relleno de manera habitual y obviamente seguir viendo hacia dónde va a migrar esta función del relleno sanitario. ¿Cuáles serían las recomendaciones también para la población que muchas veces envía desechos que no tendrían que estar ahí? Sí, mira, todos los que son muchas veces los residuos de manejo especial tienen un tratamiento específico. Por ejemplo, no recibimos residuos peligrosos tampoco porque los residuos peligrosos llevan bacterias contaminantes y esos tienen un tratamiento especial, según lo indica la norma federal, ni siquiera es una competencia estatal, por eso no se reciben en el relleno sanitario. Pero de ahí en fuera, pues pedirles a la población que siga haciendo esa separación de los residuos en casa, aun y cuando se coloquen en el mismo vehículo, es más fácil después poder tratarlas a estar de toda manera conjunta. Entonces, seguir invitándolos a hacer esa separación, a evitar a la mayoría de la disposición de residuos. Si tú generas residuos, va a llegar a algún lugar relleno sanitario y si no lo disponen propiamente, pues va a llegar a algún predio o algún río. Si no los generamos, es en la medida que ayudamos a que lleguen menos residuos al relleno sanitario. Es decir, si ocupas menos bolsas, pide menos bolsas en la tienda, entonces vas a generar menos residuos. Esa sería la invitación. Lo primero es no generar residuos lo más que se pueda. Hay cosas que es inevitable y obviamente de esas el gobierno del estado estará viendo su tratamiento de manera adecuada. Se hablaba hace rato, bueno, hablaba de un próximo proyecto y también quería preguntarle, ¿son demasiados los municipios que colocan sus desechos en ese relleno sanitario? Pues son más de la mitad de los municipios del estado. Sin embargo, tenemos la capacidad para atenderlos a todos hasta el momento. Sería lo ideal que todos los municipios depositaran en un solo relleno sanitario. Así no impactarías más predios. Así no tendrías contaminación en tres, cuatro lugares, sino en uno solo y de manera controlada. Obviamente, por las distancias, a lo mejor no es posible, pero bueno, sería lo ideal.